Juan Pablo Pino, para quien pide un aplauso, por favor, allá en sus casas, en el teletrabajo, un aplauso para este monstruo. Juan Pablo Pino, amigazo, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido a Saquel Argo, ¿todo bien? Bueno, buenas, un saludo muy especial a Eduardo Luis, a todos tus compañeros y a todo el pueblo colombiano. Sí, todo bien, todo bien, gracias a Dios. No pierde el acento cartagenero, ¿eh? No, mi hijo. Para nada, ¿no, Juan Pablo? El Eduardo Luis, el golpeado. El golpeado, todo golpeadito. Además, porque él ha estado en todos lados del mundo, pero habla cartagenero, cartagenero. En Arabia, en Indonesia, en el Principado de Monaco, y el acento es el mismo, intacto. ¿Todo golpeadito todavía? ¿Hablas golpeado todavía, Juan Pablo? Sí, yo creo que eso no lo perdí, a pesar de que estuve en muchos países, el acento nunca se perdió. Yo le voy a pedir a la producción, que estamos usando imágenes de Juan Pablo Pino, yo quiero que las pongamos full pantalla. Porque yo no sé si muchos de nuestros televidentes que nos ven mucho joven, mucho peladito, también mucho niño. Juan Pablo tuvo la fortuna de disfrutar de lo que ha sido como futbolista. Y es casi nostálgico, Juan Pablo, pensar en el fútbol que nos diste en el arranque de tu carrera, ¿no? Sí, yo pienso que tuve un arranque, como se dice, muy grande. Yo creo que llegar a Monaco a tan solo 19 años y llegar directamente al fútbol colombiano en esos tiempos era muy difícil. Siempre había que dar el paso por Argentina y yo lo hice directamente. Pero sí, me dan nostalgia de todo eso, pero yo creo que lo disfruté mucho. Yo creo que todo ese tiempo que estuve por Europa lo disfruté al máximo a nivel de fútbol. Yo creo que en el momento cuando, llega un momento en el fútbol que todos los equipos te quieren. Que todos los equipos te quieren y tú estás en un club y te habla el presidente y te dicen que me están llamando de tal club, hay equipos grandes que están interesados en ti. Entonces cuando uno llega al tope, que cuando uno toca puertas para querer una oportunidad de jugar, uno dice que ahí se da cuenta que las cosas han cambiado. En un momento te quieren muchos clubes y en otros momentos de mi carrera pues ya nadie me quería. Por el tema no, el tema futbolístico porque todo el mundo hablaba de futbolístico muy bien. Era el tema de comportamiento. Disciplina. ¡Pablito! ¡Río! ¿Qué tal? Un saludo especial y pues también feliz cumpleaños porque cumplió esta semana 33 años y pues tengo entendido que usted no está retirado, ¿no? Porque por estos días se estaba preparando para volver, aunque su último equipo entiendo que fue en Indonesia en el año 2018. ¿Qué es de la vida hoy de Juan Pablo Pino? ¿Qué está haciendo? ¿Es cierto eso que busca volver? Porque yo estoy de acuerdo con Eduardo Luisen que yo creo que todavía tiene fútbol para dar. Son 33 años. Hola, un saludo muy especial. Creo que sí, tuve dos temporadas en Indonesia, pero tenía la oportunidad de volver. Pero con el tema que está pasando con esta enfermedad, pues decidí mejor no ir. Y ahora sí, me encontraba entrenando para que salga una nueva oportunidad. De pronto yo creo que puedo jugar unos dos o tres años más. Entonces, esperando que pase todo esto para ver si cuando comiencen las ligas me puedo activar en algún equipo.